¡Buenos días! Buenos días. Buenos días. Bueno, siempre saludar es bueno porque eso es respetar a otro cuando te dice buenos días. Porque si es que no lo haces, ¿qué pasa? El otro se va a enojar y piensa que no, que no va a responder. Entonces, yo les voy a hablar sobre el respeto. Frases sobre el respeto. Algo me puede decir una, sin que de esas que estén ahí, como por decir, el respeto es la clave para vivir en comunidad. Porque siempre respetando al prójimo, siempre puedes tener amistad y hacer amigos. ¿Me puedes decir una? ¿Cuándo respetamos? ¿Cuándo demostramos respeto en la escuela, chicos? Cuando no peleamos. Cuando no peleamos. ¿Y en la casa, cuándo demostramos respeto? Solo un niño. A ver, Amelie. Cuando no le gritamos a la mamá. Perfecto. ¿Y en la naturaleza, cuándo demostramos respeto? No rompamos a los árboles. Muy bien, chicos. Qué bien, que ya han estado expertos. Todos esos temas yo ya los vine preparando. Bueno, respeta a los demás para que te respeten a ti. ¿Qué es eso? Que tú debes respetar para que te respeten. Por decir, yo no puedo ir embutando para haciendo fila. No, yo quiero estar aquí. Eso no es respetarse. Y va a haber concreto, obviamente. Respétalos a las opiniones de los demás. Por decir, alguien dice, no, yo quiero el color verde. No, nosotros queremos el color rojo. Ahí se crea una discusión en vez de aceptar las opiniones de los demás. Pero siempre tener un acuerdo con todos. Felipe, ¿puedo hacer una pregunta a los niños? ¿Puedo hacer una pregunta a los niños? Sí. A ver, chicos. ¿Cuándo tú respetas a los demás? Levante la manito. Felipe pregunta, ¿cuándo tú respetas a los demás, Rafaela? Cuando respetas el puesto. Respetando el puesto. Muy bien. Gracias, Rafa. Respeta a ti y a ti en todas partes. Tienes que respetar por decir en Francia. No puedes por decir, yo soy ecuatoriana y yo soy mejor que tú. Y no te respeto. No. Tienes que respetar igual como aquí. Ustedes se respetan mutuamente. Obvio. Entonces, eso es respetar a la vida. No. Respetamos en la escuela. Respetamos en la casa. Respetamos la naturaleza. Respetamos de día, respetamos de tarde y respetamos de noche. Siempre, todos los días respetamos. Hablar después de que el otro hable. O sea, tú no puedes hablar cuando alguien diga, hola, ¿cómo estás? Y el otro conversando ahí. No, pues. Tienes que decir, porque si la maestra habla y en vez de, dice buenos días, en vez de estar conversando, ustedes, eh, estar conversando, te voy a saludar a la maestra. No gritar ni levantar la voz a tus padres. Porque si te estás haciendo las tareas y tu novia te dice, no, esto está malo. No, sí está bien, sí está bien. Y tampoco no es así el chiste. Entonces, molestar a los demás, sobre todo a los niños. ¿Si han visto en programas de televisión, no sé si han visto a la CEC o en Cartoon Network? Yo sí. Yo sí. ¿Si han visto que hay una Burlín? Sí, sí. ¿Sí? ¿De ese niño grande y gordo que le roba las cosas a los niños pequeños? Sí. Ya, entonces eso no hay que hacer. Siempre respetar a tu maestro, siempre tener una sonrisa a tu mamá y seguir respetar a los niños pequeños. Forma de respetar a la naturaleza. No botar basura, por decir, ya te acabaste unos checos y estás en la selva, por decir, no solo lanzar, sino si no hay un basurero, botar en el bolsillo y esperar a que haya un basurero para botar y no contaminar, porque después los animales que comen, como estos niños tigres de Vendal, podrían morir. Como ya saben que esta especie está en extinción. En peligro de extinción. ¡Eso! No botar al mal y destruir las plantas, por decir, siempre han visto en los cuentos, por decir, un leñador corta, corta, corta los árboles y después cuando alguien busca un busque, ya no hay. No matar a los animales, por decir, siempre han visto esos cazadores que van a la selva a matar a un león para cortarle el pelo y meterlo, y también la piel de los tigres. Nosotros hablábamos ayer, ¿sobre qué animal hablábamos que estaba en peligro de extinción, que vive en nuestro país? El cóndor. El cóndor, hablábamos ayer que ya casi no hay cóndores en nuestro país. ¿Por qué? Porque la gente también se dedicó a cazarles y poco a poco van desapareciendo. Y los tigres tienen que usarlo. Ajá. Perfecto, muy bien. Sí, Valentina. Ajá. Hoy los cóndores están ya en el zoológico. Los cogen cuando están lastimados para poder curarlos y protegerlos y así no desaparezcan. Ya es una forma, en esas cazadores, todas son muy bien hóndores, y muchas especies de peligro de extinción se llaman reservas de animales. Por decir, no sé si eso se llama zoológico, pero también. Por eso están en jaula los animales, no sueltos. Por decir, no puede un tigre estar ahí suelto, mataría todo el mundo. El respecto en la escuela. Bueno, en las situaciones que han visto que les molestan, que les insultan, por decir, unimos gordos, por decir, le dicen, no, quédame fuera, aquí solo vienen flacos, no gordos. ¿Estaría bien eso, chicos? No. No, ¿verdad? Debemos respetar a todos como son, con sus defectos físicos, con sus virtudes, ¿verdad? Entonces, obviamente, también en cursos, en otras escuelas, digo aquí, no tengo aquí, se excluyen otros niños, por decir, aquí no te queremos en el grupo y se siente mal. Eso es. Dejar que se sienten mal los otros niños en el aula, por decir, un niño está 6, otro dice, y está golpeando. Y lo dice, cállate, por decir, se pone a llorar, porque, ¿yo qué le hice? Yo solo estaba golpeando la mesa. El respeto en la casa. No molestar a los hermanos. ¿Sí han visto que, por decir, un niño chiquito le molesta a un hermano grande, y a veces le sabe hacer así, y le duele? O le hace así, o le ponen a la cama y le hace así, de chiste, pero también ya le están molestando. Por decir, un hermano que esté en la universidad. ¿Alguno tiene un hermano grande, grande, grande? Yo no. ¿En qué edad? O en, ya en la universidad. Yo te, yo no. Mi niño va a pasar a 6, y está en 5. Ya, por decir, sí, sí te han hecho así, que te boten a la cama y te han recibido a la mamá. ¿Alguien me hace responsabilidad? Sí. ¿Alguien me hace responsabilidad? ¿Alguien me hace responsabilidad? ¿Alguien me hace responsabilidad? ¿Alguien me hace responsabilidad? Por decir, cómprame una barba. Ya. No, no, no. No, no, no. Y por decir, los papás están ocupados, no pueden hacerlo. O muchas veces no tienen dinero suficiente, ¿verdad? Entonces tienes que pensar dos veces si lo necesitas realmente. Pero no es tan mal tampoco tener algunos juguetes. Respetar a las mascotas. ¿Se han visto a los dueños que les patean a los perros? Eso está mal. Pero entonces, ¿por qué tiene el perro? Tampoco es para medirlo. Ya. El respeto en la ciudad. No pitar en exceso porque molesta un perro. Como aquí en los videos. Ayudar a las vecinas a cruzar la calle. Porque como no caminan tan rápido de los típicos de las películas. Por pechones y todo con el típico granote carro. ¡Bum! Podría atropellar. No pitar a un peatón cuando cruza la línea cebra. O podría acasionar un accidente. Por decir, está cruzando un caminato de velocidad. ¡Bum! Se asusta, corre y ¡Bum! Te atropella. Pero en la realidad es esto. Que tienen hasta correr de los cargos. Gracias por su atención. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso. Nos ayudó ahora a... ¡Bum! 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 Muchas gracias. Le decimos un bravo, 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 bravísimo, bravo. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¿Lo hiciste? ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bum! 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 Gracias.